Hola a todos, bienvenidos a mi canal, nuevamente estamos acá, pues les doy las gracias porque primeramente están siempre pendientes de mi persona, gracias, es algo bien lindo que personas de otros lugares se interesen en ti, te pregunten cosas y eso es bello, gracias de corazón les digo, es algo muy importante, hoy voy a recitar, bueno no recitar, sino que prácticamente voy a, vamos a leer un poquito de mi literatura, de las obras escritas, alguien me escribió en las redes sociales así de forma personal, en messenger, sobre mi canal en youtube, entonces me pregunta, porque tu solo te has dedicado de unos años atrás a solamente publicar los poemas y no los recitas, no los lees, entonces realmente, primero ponía excusa por el tiempo, pero realmente no es el tiempo, sino que la experiencia que tiene cada una de las personas, depende de su entorno, lo que hayan vivido, lo que hayan sentido, al leer los poemas son diferentes reacciones, diferentes resultados, y eso es lo bueno, que cada uno, pues algunos leen el poema y dicen, ah, esto no me pega o esto no sirve, o hay gente que me dice, hey, el poema me pegó, gracias, me sentí identificado con el poema, eso es lo bello y lo bonito como escritor que nosotros podemos tener, experimentar con ustedes, y es por eso que hoy estoy visitando uno de mis blogs pequeñitos así, un poema que parí desde el 2004, lo comencé a escribir, lo terminé 2010, fui maquillando algunas cosas, corrigiendo algunas otras, el poema dice de la siguiente manera, se titula Icelaka, y está enfocado a lo social y a lo romántico, al estatus, aquello, aquella, todas esas normas sociales, y dice de la siguiente manera, artista salvadoreño, escritor de literatura, ¿a dónde está, bella y risueña doncella, que en sacrificio te das a unos y a otros, sin importar tu final, pobre y memorable será tu memoria, aunque triste y penosa tu existencia, proclamo por ti, tu exigencia, tu honradez desnuda, hoy está, dame papel para limpiarte tus suciedades, para taparte tu deshonra, no eres sinvergüenza, simplemente, la vida y la historia te orillaron a ser así, ¿qué haremos contigo? y tu desgracia, ¿qué? daremos por ti, cuánto valor tienes, mutilada y maltrecha, pobre espantajo, de ser cohibido, no honro tu destino, pero sí, lucho por mejorarte, ah, tú piensas, que mal vestida y desolada, la vida te ignorará, qué lástima me das, bella ruiseñora, dame una lágrima, para saber que deseas morir, de tu mundo en el que estás atrapada, dame una señal simple y pura, para saber que tu existencia es miserable, y que te has dado cuenta, no lucharé para borrar de ti, las marcas que te atañen, pero sí, te impulsaré, a sacarte del agujero hondo y profundo, ese abismo oscuro, en el que tú vivías, San Pablo Tacachico, mi queridita, tierridita, te amo y te extraño, los políticos y corruptos, te tienen vendada y cegada, pobre y ciega, que no quiere ver hoy, hay fiesta, vean chicos, esta poesía la escribí, la terminé de parir en San Pablo Tacachico, veía cómo estaba el caos loco que hay en el mundo sociopolítico, y por eso lo hice, haciendo como una paradoja, porque allá también me encontré otro elemento, si ustedes se fijan, se lo dedico como a una mujer, y este poema en sí, estaba un día tomando un café con un amigo en San Pablo, Tacachico, Alex Belloso, Alex te quiero, abrazos, besos, yo sé que lo vas a ver este video, y me comentaba de una mujer, que pasó, que a simple vista, una mujer andrajosa, pero si le pones aquella pizquita de tiempo para darte cuenta, te puedes dar cuenta de aquella elegancia que todavía, atañada estaba, de su pasado, me comentaba que era una, había sido una gran dama, una mujer elegantísima, había sido, y era de las mujeres más hermosas de ese lugar, que su belleza era lindísima, entonces, dado a eso, comencé a terminar de pulir el poema, homenajeé a esa mujer, comparándolo con la tierra, el cantón, el municipio, y cuando vienen aquellos vividores de la política, a ensuciar ese pueblito, ese ranchito, así como cuando esa mujer pierde esa honra, esa, esa mística de Ruiseñora, bueno, pues, nada, ojalá les guste, quiero mostrarles también este video, déjenme nomás para acá, para que, vamos a ver, ojalá no, no me dé problemas técnicos, esta tontería ahí, saber, espérenme, espérenme, ojalá me cargue rapidito, porque no me cargan, pues, nada, gente, este, como decía, algo importante, a mí realmente me gusta escribir, y me gusta que ustedes lean la poesía, y que les agrade, eso es lo importante, y créanme que su servidor se siente, pues, bien, bien, realmente que ustedes, eh, le presten atención a la poesía, y, pues, nada, déjenme ver, a ver, a ver, a ver, a ver, realmente no sé por qué no está corriendo el, el video, pero, pero bueno, les invito a que vean este video, es importante, búsquenlo como en YouTube, como himno católico, hombres de valor, interesantísimo, deja un gran mensaje positivo, créanme que, que es un video muy interesante, nútranse, tanto su cuerpo, como su mente, su alma, de cosas positivas, no dejen que los contaminen, y siempre buena vibra, eh, la vida nunca se acaba, y, el único que puede decir que se acaba, esos son ustedes, me visiten mi blog, eh, dentro de unos, de tantos que tengo, eh, artistas salvadoreños, escritor, lo pueden buscar como, riserfénix, guión, reginocerritos, punto blogspot, o riserfénix, y ahí van a ver todas las locuras que, que hemos hecho, y, pues, nada, también, si quieren, aquí está mi Facebook, eh, vamos a ver, ahí está, medio, medio bonito, visítalo, pues, les agradecemos, aquí está también mi página, también, si quieren ver las locuras, eh, tiene interfaces, ya sea para los ordenadores, o para los dispositivos, ya sea Android, o algo otro sistema, pues, igual, gracias, de bendición, chicos, hey, la poesía, es algo lindo, es algo que te permite desintoxicarte de todas las porquerías sociales, de un sistema, y, no estoy hablando económico, sino que, un sistema de vida, en el que, te inculcan, muchos valores, que son malos, por ejemplo, la cultura, de ser como el tunco, el puerco, o el marrano, que son para abajo, enterrar la cabeza, la nariz, ahí, y, nada, seamos diferentes, tengamos una actitud positiva, que eso es lo bueno, y, sobre todo, que eso es lo que, a mí me interesa, al hacer estos videos, chavos, suerte, positivos, visiten mis canales, visiten, lo que ustedes quieran, dejen los comentarios, y, pues, gracias, hasta la próxima.